Somos comunicación humana en todos los sentidos. Nos apasiona la gente y sus emociones. Y en ese gusto por el género humano, hemos aprendido a conocer perfectamente lo que las personas esperan de la vida. No me dejes sola, Félix. Sus ilusiones y sus tristezas, lo que les aburre, lo que les divierte, lo que son y lo que quisieran ser. Sin libertad, el amor siempre estará amenazado de muerte. Hemos aprendido con exactitud lo que quieren que le digan y cómo quieren que se lo digan. ComTV Corp, una red de compañías. No somos una empresa. Somos una red de empresas y profesionales especialistas en el mundo del espectáculo, el mercadeo y la publicidad. Una red de talentos con experiencia comprobada en ventas a través de la generación de poderosos vínculos de comunicación con el público objetivo. Integración total para el mundo digital. Las empresas integradas en ComTV Corp desarrollan y suman su especialidad en cada proyecto de marketing digital, logrando así cubrir a la perfección todas las áreas necesarias para el éxito de una campaña. Análisis situacional, planificación de campañas, estrategias creativas, optimización web, social media, inbound marketing, producción de contenido, publicaciones, alianzas estratégicas, influenciadores, SEM, SEO, métricas, análisis de resultados y todo lo que existe o está por existir en el cambiante mundo digital. ¿Por qué elegir a ComTV Corp como su estructura de marketing digital? ¡Entonces grítalo al mundo que me amas! ¡Grítalo! 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 Segunda llamada y no me contesta. Tenemos un código 63 Bichita Fitness. Averigüenmela. Averigüenmela. Se llama Michelle Lewy y tiene más de 10 millones de seguidores. Es una influencer mundial. Amiga, es un código rojo. ¡Corre! ¡No hay tiempo! ¡Déjalo ahí, vete! ¡Omás! ¡Michelle! Esta es mi canción de despedida. Será lo mejor para los dos. Por todo lo que hacemos, pero sobre todo, por todo lo bien que lo seguimos haciendo. Luis Munzi, F.T. Daddy Yankee. Campaña Despacito. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacio. Becky G & Bad Bunny. Campaña Mayores. Chino Miranda. Wisin & Gente de Zona. Campaña Quédate Conmigo. J Balvin & Willy William. Campaña Mi Gente. ¿Y dónde está mi gente? Me falta mucho el atento. Sebastián Yatra. Wisin & Nacho. Campaña Alguien Robó. Alguien Robó. Alguien Robó. Tu corazón. De la Ghetto. Daddy Yankee & Ozuna. Campaña La Fórmula. Yo tengo la fórmula. Que hace que despierte tu lado animal. Pablo Alborán. Campaña No Vaya a Hacer. Vaya a Hacer y que te quiera. Y te vuelvas a ir. Prince Royce en Shakira. Campaña Deja Vu. Solamente un Deja Vu que nunca llega a su final. Chino Miranda. Campaña Me Provoca. Mi boca, boca, volviéndote loca, loca, hecha pa' acá. Si, suave esta hacera. Es un miro y que ent while se centra eniva. Recue ports corrija o tanto. Super lento por el partido. Sonidos 6,國家 de Pündel, Chegada a Luis Ogen. Portaña Arabada y Recuerda. So we can feel, forever yet feel Together be real, together and No one can't stop We learned this that feeling